Después de tanto su corta retena Me sentí rendido Después de todo el odio y todo el corazón A despertarme para que yo sepa El desventudar De la madura De la madura Aunque me diste Ya no podré Ni verdad ni nada De lo que tú me diste Es de saber Que nunca había muerto No existe el rincón Y siempre te voy a morir las lunas Y tus reyes y mis pies Solo cenizas Hallarás de todo Lo que es tu amor Ya no podré Ni verdad ni nada Ni verdad ni nada De lo que tú me diste Tienes ¡Gracias!